El proyecto comenzó ayer, digamos, la instancia de este año 2016, con la visita de diversas escuelas y continúa hoy durante todo el día. Hemos tenido la visita de estudiantes de la zona, de las vertientes, Alejandro, y estudiantes que pertenecen a instituciones de nuestra ciudad, como la Merced, Ipen, Ática, para varias escuelas que están participando. Se trata de conocer cuáles son las carreras que dicta la facultad y tratar de colaborar con los estudiantes en este proceso difícil de decidir qué quiero estudiar. Este programa es parte del proyecto de mejora de enseñanza de las ciencias para la escuela secundaria, que también lo integran otras actividades, como por ejemplo las pasantías educativas, que también vienen realizándose este año desde el primer cuatrimestre, y que dada la demanda de tantas instituciones secundarias, hemos hecho una segunda convocatoria y están participando, y se abren ahora ya el dictado de varias pasantías. Y en este encuentro con los estudiantes de nivel medio, que están decidiendo qué carreras estudiar, ¿cuáles son las inquietudes que surgen? ¿Cuál es la respuesta de los chicos? Bueno, los chicos quieren saber de qué se trata. En general los estudiantes quieren determinar a ver si estudio microbiología, por ejemplo, o estudio química, qué hace un microbiólogo, qué hace un químico, cómo voy a estudiar, es un mundo totalmente diferente, ellos quieren acercarse, ver, tocar. Nuestras carreras muchas son esencialmente experimentales, así que pasan por los distintos laboratorios, les cuentan cómo trabajamos, cómo se enseñan estas ciencias, y también cuál es su posible lugar de trabajo, su posible desempeño a futuro, cuando ya sean profesionales.